Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a grabarles rápidamente este task que ha salido nuevo en nuestra lista de tareas. Es un típico task donde debemos buscar información en Wikidata. Entonces, directo al grano. Nos dan una oración, o lo que representaría una oración, pero para nosotros completar la oración como tal, ¿verdad? Nos dan varias opciones que son las posibles a escoger para que esta oración tenga sentido, un sentido verdadero con información de Wikidata. Entonces, acá por lo que veo, este es el nombre de un personaje. Si yo busco esto, me aparece que es una persona. Entonces, ok, una persona y esto dice playas. Entonces, si yo voy armando la oración, podría decir que esta persona murió en la playa. Estas son las opciones que me dan. Murió en la playa, fue galardonado en la playa, trabajó o trabaja como playa, estaba casado con playa o nació en la playa. O sea, hay oraciones que, como ven, no tienen ningún sentido, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar en Wikidata que hay de cierto de esta información. Entonces, yo lo que, el tip que le puedo dar es que yo coloco el nombre de, o sea, la palabra que me están dando y puedo buscar en Wikidata, bueno, vámonos directo a Wikipedia para ver si me da la opción de entrar a Wikidata. Ahora, acá lo tengo, acá abajo, busco aquí y aquí yo lo que hago también es que copio la palabra, le doy a control F y busco en mi, en mi buscador. Aquí me la trae y por lo que veo es el lugar de la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a pedir la tarea? Aquí me pide que seleccione, obviamente ya yo vi que este señor murió en la playa, entonces murió en la playa. Aquí me pregunta de dónde yo saqué el link, ¿qué proporciona el link de dónde yo lo saqué? Lo saqué de este link, como ven es Wikidata y aquí me piden que coloque el texto que me, por el cual yo me aseguro que esa información es correcta. Entonces, bueno, puedo colocar, puedo colocar esto aquí y coloco esta palabra. Me dice que está muy corta, entonces bueno, vamos a agregarle el nombre del personaje aquí adelante. Porque me dice que estoy incumpliendo con los caracteres, listo, allí sí pasó. ¿Ven chicos? Sumamente fácil, o sea, lo que voy a ir a armar una oración con opciones que ellos me dan, pero afincándome o validando la información en la página de Wikidata. Vamos rápidamente a otro ejemplo para que lo vean. Vamos a buscar a esta persona. Vamos a entrar aquí en Wikipedia para ver si tiene la opción de llevarnos a Wikidata. Eso me hace un poquito más complicado. Vamos a buscarla con el nombre de esta persona. A ver, o sea, hay que buscar la, la jugada chicos, de manera que sea más fácil buscar la información. Sí, vamos a buscar Wikidata. Aquí me sale ella. Las opciones que me dan con este señor es que si, que si es el esposo, bueno, que si él estaba casado con ella, que si él trabajaba o trabaja con ella, que si él murió en ella, que si él nació en ella. Vamos a ver. Control F. Acá la tenemos. Mire, acá. Ella es la esposa de él, o sea, su esposa es ella. Entonces, yo puedo colocar. No lo veo por este lado. Ok. Aquí, por ejemplo, yo puedo colocar que ella, este va aquí abajo, ¿no? Que ella, el esposo de esta persona. O sea, me afirma, ¿no? Que son casados. Y este sería el link que me lo dio. Aquí voy a colocar que estaba casado. Él estaba casado con ella. Me lo dice en Wikipedia según esta frase que encontré. Vieron, chicos, bastante fácil, bastante sencillo. Es cuestión de buscarle el sentido de la oración y afirmarla con un link de Wikipedia.